Se aseguran que cerca de 800 millones de colones es el impacto económico que han tenido tras el cierre sobre el río Virilla o Puente de la Platina como se conoce popularmente. Vamos a ver una información que nosotros hemos preparado acerca de este tema. El sector comercial asegura que el impacto económico que ha tenido el cierre parcial de seis semanas del puente sobre el río Virilla asciende a 800 millones de colones. En una medición hecha por la Cámara de Comercio, un 95% de los empresarios aseguró que la mayor afectación se ha dado en la movilización de trabajadores y mercancía. Lo que han estimado es que sus costos han aumentado en cuanto al pago de horas extras, flexibilidad inclusive de horarios, el aumento en sus flotillas, el aumento en el pago de combustibles, justamente porque los recorridos son más largos o son diferentes. Y básicamente, digamos, es en toda la parte logística, en toda su cadena logística, pero por supuesto respaldado también por el pago de horas extras de esas personas que manejan la logística de la empresa. En cuanto a las medidas para mitigar el impacto del cierre, un 53% de las empresas optó por turnos flexibles, un 33% por teletrabajo y un 10% por facilitar el transporte a sus trabajadores. Solo un 3% no tomó medidas. El 33% de los encuestados nos indicó que están aplicando el teletrabajo. No necesariamente es un teletrabajo de los cinco días. Hay empresas que nos han dicho que lo están implementando un día, dos días, tres días, dependiendo. Inclusive dependiendo también del tipo de trabajo que se esté llevando a cabo. No todo trabajo se puede hacer por teletrabajo, obviamente. La encuesta realizada por la Cámara de Comercio también reveló que la confianza del sector comercial ha venido en aumento. Solo en este sector se contrataron en el 2016 8.692 personas y un 23% de las empresas planea aumentar su planilla en este 2017. El año pasado cerramos sector comercial, hablamos del sector comercio nada más, hablamos de cerca de 8.400 empleos formales. Recordemos que la Cámara de Comercio habla de formalidad, del sector formal. Es muy probable que la economía genere muchísimo más trabajo, pero no es un empleo de calidad. Nosotros medimos el empleo del sector comercial formal. La expectativa para este año, lo importante es que no hay una magnitud a este momento de cuántos van a ser esos puestos de trabajo. Lo importante es que el porcentaje de empresas dispuestas a contratar más trabajadores es muchísimo mayor a lo que ha venido siendo los últimos trimestres. Con respecto al tipo de cambio del dólar, los empresarios no son tan optimistas. Ellos creen que este indicador podría dispararse y con el alza también aumentaría la inflación, es decir, el precio de los productos de la canasta básica. Bien, compañeros, como veíamos en la información anterior, cerca de un 33% de los comerciantes han implementado la modalidad de teletrabajo para mitigar el impacto del cierre de este importante puente. Ustedes tienen más en el estudio principal de RTN Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Denise. Gracias por la información. Hacemos nuestra primera pausa y enseguida regresamos con más noticias.